Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con el curso de física. Vamos a ver el tema MRUA, Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado. Este fenómeno ocurre cuando un móvil se mueve a cierta velocidad y después cambia dicha velocidad. En este caso vamos a introducir un concepto llamado aceleración. La aceleración es el cambio de la velocidad respecto al tiempo. A mí me gusta utilizar la fórmula aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. A veces en algunos libros van a encontrar esto como I, o sea velocidad final y velocidad inicial. A mí me gusta ponerle un 0, ¿ok? No sé, por tradición yo creo, ¿sí? Lo aprendí y con esa notación me quedé. Entonces BF y B0 pues son las velocidades. BF es la velocidad final, se mide en metros por segundo. B0 es la velocidad inicial y se mide en metros por segundo también. T pues sabemos que es el tiempo, el tiempo. El tiempo se mide en segundos y A es la aceleración. La aceleración se va a medir en metros por segundo cuadrado, ¿ok? Es una forma en la que nosotros podemos identificar ese dato en los problemas porque a veces no me dice que es aceleración, pero al ver las unidades yo ya sé que esto es aceleración y estas son velocidades, ¿ok? algunos detalles con la aceleración. Cuando me digan que un objeto parte del reposo es porque ese objeto inicialmente no se mueve, es decir su velocidad inicial es 0, ¿ok? Caso contrario, si me dice un objeto se mueve a cierta velocidad y después de cierto tiempo se detiene, significa que la velocidad final es 0, ¿ok? Ahora, la aceleración puede ser positiva o negativa, dependiendo si el objeto inicia a cierta velocidad y empieza a aumentar dicha velocidad, la aceleración sería positiva. Caso contrario, si el objeto se mueve rápido y empieza a frenar o a detenerse, la aceleración sería negativa, ¿ok? Ahora, hay un detalle con el MRUA, las fórmulas o los casos que me podrían preguntar son muchos, de esta fórmula podemos sacar más casos. Por ejemplo, si me piden la aceleración pues es el cambio de la velocidad entre el tiempo, pero si de aquí me pidieran la velocidad final, al hacer el despeje tendría que hacer velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿ok? O, si me preguntaran cuánto vale el tiempo, si es que me dan la velocidad final inicial y la aceleración, sería velocidad final menos inicial entre aceleración, ¿ok? Y si en dado caso me preguntaran la velocidad inicial, el despeje quedaría como velocidad final menos aceleración por tiempo, ¿ok? Si se fijan en estas fórmulas, están involucradas las dos velocidades, el tiempo y la aceleración, solamente me faltaría la distancia, lo que pasa es que la distancia se ocupa en otras fórmulas, ¿ok? Entonces, voy a hacer primero como un formulario que vamos a estar utilizando en los problemas. Esta fórmula pues ya está. De esta fórmula se derivan estas tres. Tenemos otras ecuaciones, por ejemplo, dos veces aceleración por distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. De esa ecuación podemos despejar para calcular la aceleración. Por ejemplo, si me preguntaran la aceleración de aquí, sería velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre dos veces la distancia. ¿Ve? Ya que la distancia y el dos pasan dividiendo. Si me preguntaran la distancia, sería velocidad final al cuadrado menos inicial al cuadrado entre dos veces aceleración. Y si me preguntaran velocidad final, ya ven que este término está restando, lo pasaríamos positivo. Entonces me quedaría velocidad inicial al cuadrado más dos veces aceleración por distancia y este cuadrado lo mandaríamos como raíz. Ok, ahora veamos esto. Tengo dos fórmulas para calcular aceleración. Y siempre me preguntan, ¿cómo sé cuál usar? Ah, pues depende de los datos. Si me dan las dos velocidades y el tiempo, tengo que usar la primera, pero si me dan las dos velocidades y la distancia, en lugar del tiempo, tengo que utilizar esta ecuación. Lo mismo va para la velocidad final. Si me dan velocidad inicial, aceleración y tiempo, usaría esta, pero si me dan velocidad inicial, aceleración y distancia, tendría que utilizar la segunda. ¿Ok? Entonces, como podrán ver, son varios casos. Por lo regular, yo solamente me sé las importantes y los despejes, pues ya los voy haciendo. ¿Ok? Tenemos otra ecuación. La distancia es igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De esta ecuación me pueden preguntar la distancia que recorre un objeto en cierto tiempo, si es que conozco la velocidad inicial y la aceleración. O también me podrían preguntar el tiempo, si es que yo conozco la aceleración, la velocidad inicial, la distancia inicial y la distancia total recorrida. Y es que en ese tipo de problemas siempre me va a quedar una cuadrática. ¿Ok? Y por último, la otra fórmula de distancia es, usando la velocidad media, velocidad final más velocidad inicial entre 2, por el tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, de esta ecuación, si me llegaran a preguntar, no sé, velocidad final, por ejemplo, el despeje, ¿cómo quedaría? Bueno, yo pasaría el 2 que está dividiendo, lo pasaría multiplicando y el tiempo pasaría dividiendo. Me quedaría dos veces distancia, me quedaría dos veces distancia, entre tiempo, y luego la velocidad inicial que está sumando, me quedaría restando. Ahí está. Esa sería una fórmula para calcular la velocidad final. Si me llegaran a preguntar el tiempo, yo lo que haría sería, todo esto que está multiplicando lo pasaría dividiendo. Es decir, me quedaría distancia entre velocidad final más velocidad inicial sobre 2. ¿Ok? Bueno, ya vimos las fórmulas, las ecuaciones, perdón, y los casos que me podrían poner. Lo siguiente sería aplicarlo a los ejercicios. Muy bien, voy a borrar el formulario. Veamos algunos ejemplos. Los voy a leer para que sea más rápido. Dice, un cuerpo parte del reposo. Significa que la velocidad inicial es cero, ¿verdad? Y acelera a razón de 2.5 metros por segundo cuadrado. ¿Ok? Me está dando la aceleración. ¿Qué distancia recorre en 8 segundos? Me dan el tiempo, 8 segundos. Me preguntan, ¿qué distancia recorre y cuál es la velocidad en ese momento? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es extraer los datos. Me dice que un objeto parte del reposo, su velocidad inicial es cero, acelera a 2.5 metros por segundo cuadrado. Y en 8 segundos me pregunta, ¿cuál es la distancia que ha recorrido y qué velocidad lleva? Bueno, primero, como me pide distancia, y yo tengo velocidad inicial, aceleración y tiempo, me vendría bien utilizar esta ecuación. Distancia es igual a distancia inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bueno, como no hay distancia inicial, la vamos a tomar como cero. Ah, y la velocidad inicial también es cero. Como el tiempo es ocho, cero por ocho también me daría cero, entonces se elimina esa parte. Y solamente tendría que calcular un medio de la aceleración, que ya sé que es 2.5, por el tiempo, que son ocho segundos al cuadrado, ¿ok? Sustituimos en la calculadora, un medio de 2.5 por ocho al cuadrado. Serían ochenta metros, ¿ok? Cuando los segundos se elevan al cuadrado, me quedan segundos cuadrados y se eliminan con estos. Si no tenemos calculadora, estaría fácil, porque ocho al cuadrado son sesenta y cuatro. Se puede multiplicar por 2.5 y luego dividirlo entre dos. Sería una operación también sencilla. Ocho al cuadrado son sesenta y cuatro, por 2.5 son ciento sesenta, entre dos, ahí está, ochenta metros. Si van a presentar un examen donde no podemos usar calculadora, bueno, pues ahí les recomiendo que practiquen un poco las operaciones básicas. De todas maneras, yo creo que vamos a grabar un video donde vamos a hacer eso, precisamente, practicar los ejercicios básicos. Muy bien, veamos otro ejemplo. Dice, un móvil se mueve a razón de diez metros por segundo. Ok, entonces, la velocidad inicial es diez metros por segundo. Y desacelera a ritmo de un metro por segundo cuadrado. Ok, ojo con eso. Cuando dice que desacelera, entonces, la aceleración sería negativa. Ok. ¿Cuál es la velocidad al cabo de nueve segundos? Bueno, me está preguntando la velocidad final. En este caso, tengo velocidad inicial, aceleración y tiempo. De nuestras fórmulas, buscamos una que tenga estos datos. Entonces, sería velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad inicial es diez. Ok. Más la aceleración, que es, en este caso, menos uno, por lo que decíamos, que desacelera, por el tiempo que son nueve. A veces siempre me preguntan, ¿qué hago primero? ¿Sumo esto y esto y luego lo multiplico por el nueve? ¿O primero hago la multiplicación y luego la sumo? Bueno, en jerarquía de operaciones, en uno de los videos de matemáticas, habíamos dicho que primero se efectuó la multiplicación. Ok. En este caso sería más por menos, menos por más, seguiría siendo menos. Uno por nueve serían nueve. Quedarían metros por segundo, porque este se elimina con uno de los de acá. Y es que así ya puedo restar diez menos nueve, un metro por segundo. Esa sería la velocidad final. Ok. Perfecto. ¿Qué pasaría si me hubieran preguntado la distancia, por ejemplo? Ah, bueno, pues tendría que usar la misma fórmula de hace rato. Distancia es igual a distancia inicial, que sería cero, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad inicial? Ah, pues son diez metros por segundo. Tiempo, nueve segundos, más un medio de la aceleración, que es menos uno. Por el tiempo, que es nueve al cuadrado. Si desarrollamos todo esto, serían nueve por diez, noventa. Aquí podemos elevar nueve al cuadrado, que son ochenta y uno, por menos uno, serían menos ochenta y uno. Y entre dos, serían menos cuarenta punto cinco. Finalmente, la resta sería noventa menos cuarenta punto cinco. Cuarenta y nueve punto cinco metros. Es la distancia que recorre en los nueve segundos. Bueno, en la próxima veremos problemas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, un poquito más complicados. Gracias.